¿Qué nos puede decir al respecto de la reunión que ha convocado aquí la provincia de Ascopia a todos los alcaldes y a la gerencia de salud? Sí, es una reunión de trabajo multisectorial convocada por la gerencia regional de salud a través de nuestra gerente, la doctora Evelyn Goicochea Ríos. Muy preocupada por el tema de brotes de dengue que tenemos, pero también sobre otra enfermedad que tenemos aquí emergente en la provincia de Ascopia como es peste. Los últimos resultados en cuanto a la vigilancia de peste nos informan que hay altos índices de roedores en la provincia de Ascopia, específicamente en la zona de Chocope, Casagrande, Chicama y Paiján. ¿Se debe porque está rodeado de cañaverales? Sí, ya sabemos que los cañaverales prácticamente son los medios donde se esconden estos roedores, pero también hemos encontrado altos índices de pulgas y hemos encontrado también circulando la yersinia peste, así que es la bacteria que transmite la peste. Entonces, muy preocupados por esto, ha sido necesaria esta reunión, esta reunión de trabajo, esta mesa de trabajo multisectorial, para comprometer no solamente a los gobiernos locales como son los municipios, sino también ir más allá y tener el compromiso del gobernador, tener el compromiso de fiscalía, del ejército, de defensa nacional y también de la misma empresa privada como es la empresa Casagrande. Muy preocupados porque en el tema del dengue, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo la intervención para controlar el brote, pero todavía tenemos el problema con las casas cerradas y renuentes. Entonces, es imposible nosotros, por ejemplo, que entremos a la fuerza a un domicilio. También nos explica, por ejemplo, la fiscalía y la policía, que ellos tampoco pueden hacer eso de abrir a la fuerza una casa, pero sí por lo menos pueden informarles a estas personas. ¿Educarlos? Educarles, informarles que están cometiendo un delito contra la salud, al cerrar sus domicilios, porque es precisamente en estos domicilios cerrados donde se queda el vector, donde se queda el zancudo. El zancudo no está en los parques, el zancudo no está en las calles, no está en los árboles esperándonos. El zancudo está dentro de nuestro domicilio. Entonces, aperturándonos las casas es que nos va a facilitar nosotros el trabajo para hacer el control del brote. Gracias.